¡Hola! ¡Hola! Vaya, no tienes buen aspecto. ¿Cuántos años tienes? ¿93? ¡80! Y no te quejes, al menos no estoy calvo. ¿Y esto qué está pasando aquí? ¿Qué se supone que es? ¿Un sueño? ¿Una broma? ¿Te encontrarías conmigo en un sueño? Es decir, ¿con otro yo de mi edad? No. Pues yo tampoco. Definitivamente esto no es un sueño. Definitivamente es una broma. De mal gusto. De muy mal gusto. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿no? No, tampoco es tan terrible esto de encontrarnos los dos aquí. No. No.